No tuve todavía la posibilidad de probarlo, pero la verdad que al enfrentarlo es inmarcable, inmarcable 25 más 83, yo me olvidé que todavía tengo varios de estos para abrir 25 más 83, el amigo Atmon Está en Barcelona Castellanos O un Madison Sí Bueno, dos capitanes Bueno, está bien, para el de Embele son medias A ver acá, amigo, más llenita, 5 más 85 ¿Se está haciendo alguna de las cartas que salieron hoy? De las cartas estas, más 99 más, ¿se está haciendo alguna? Si soy sincero, la verdad que no Bien Pero por paja nomás Por paja, no, 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 está muy bien, está muy bien A ver si por paja cae un 99 ahí verdecito No Bueno, che, qué buena, qué buen sobre, boludo 94, 95, 95, 96 Qué buen sobre, posta Atención, chicos Tenemos tots No me digas Dale Un dab, chicos Un dab A ver quién acompaña a un dab Müller Castellanos No está mal, eh 5,85 no está mal Metimos un 93 Un 94 Y un dab Tenemos tots Tenemos tots No DFI Ojo Cancelito Y a ver quién acompaña, hermano Atención No está mal, chicos Chicos No está mal 10 más 85 del amigo Que quieren caminar a Maximil Tenemos tots Alemán SDI Media 94 Muctar Chicos Este jugador Es alemán O es de alguna otra Tipo O es africano De nacionalidad Alemania Porque es un apellido Muy raro Para Alemania Pregunto a ustedes Porque no tengo idea A ver Bueno Un rayo Qué bueno Estamos bien ahí Linda cartita Lo que me gusta Es que no hay ningún repetido Me gusta Me encanta Maestro ¿Me dejé abrir El 25 más 84? Sí Ahorita Vamos con el 25 más 84 25 más 84 Del amigo Hinchas de River De River ¿Su nombre? Agustín 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 Hinchas de River Hakimi Totti Con la de River Hey Chicos Chicos Todavía no hay ningún verde acá No me digas ¿Te imaginás un Messi O un Messi Y Neymar O Messi O Cristiano Y Neymar Chicos Son Amigazo So Brazo Tenemos Tots Buena media 95 Courtois Para muchos El mejor arquero del mundo El otro día Courtois la rompió En la Bueno Ya empiezan a venir Los repetidos Fuerte Amigazo Muchas gracias Gracias a vos Tranquilito Ahí se encamina A Varane Con los sobres Que tiene Varane Se lo hace sobrado Listo Muchas gracias Hasta luego Tenemos Tots Milinko Savi Chicos No suele salir Mucho Milinko No 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 Toc 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 Chicos Pelé tocando Un Pelé Lo tocó Por tercera vez No es No es muy raro Usted me puso a prueba Y yo creo que Le devolví bien esto Está bien O sea Está perfecto Estoy aquí chicos Yo estoy aquí Yo estoy aquí El colo El colo Colo Ojalá algún día Tengas un balón de oro Mínimo vos Lo mereces chicos Y a ver Quien acompaña al colo Hermano A ver Quien acompaña Al colo Por favor Chicos Chicos Esto es una chanchada Chicos Chicos Esto es World Record Alguien podría chequear Si esto es World Record Atención eh Chicos esto es terrible Jorginho Carta Totti 97 Te pido por favor Yey eh Te pido por favor Yey Queremos uno de los que valen Che fuerte Che muy buen sobre Este también A ver En cuanto a media Estamos hablando ¿No? En cuanto a media Es muy buen sobre Incha de River Un fiel Yarepleguirero De todas las noches A ver Tenemos Totti Como de costumbre Y tenemos buena media No 27 Me gusta Me gusta Me gusta No Bueno Buena media Bueno bueno Un pistola repetido Encara bien Yo creo que Hay buena media Hay un 97 Un 94 Otro 96 95 96 No está mal En cuanto a media Creo que estamos bien Atención con el amigo Juaco Incha de Ferro Tenemos Totti Uruguayo DC Pistola Yo quiero repetir ¿Y pistola querrá? Upa Amigo Por lo que sospecho Usted tiene mucho repetido Lo banco duro Tenemos un lindo Totti Un Rubén Díaz Totti Nada más y nada menos Gran carta Este Totti En época de Totti No me tocó Rubén Díaz Ay Me había ilusionado Me había Me había ilusionado Con Atención El pack Chicos Muy buen pack Chicos Abro un 10 Más 85 Y me voy Ahí vengo Ahí vengo No me voy Totti No me voy Gracias. Che, ¿cómo era, papi? Termas de Jordán. Termas de Jordán. Che, termas de Jordán. ¿Conocen? ¿Conocen termas de Jordán? ¿De qué, pa? ¿De Jordán? Termas de Jordán. ¿Qué? No estoy jodiendo. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. No estoy jodiendo. World Record, hermano. World Record, hermano. El Я No estoy jodiendo. Gracias por ver el video.